La primera vez que tú vienes, yo aquí te lo doy. Es que las leyes son para cumplir. Lo que pasa es que yo le doy una oportunidad a él y él me echa hasta yo. No, no, es verdad. Lo que pasa es que trabaja como... Pero yo no sabía que la palabra morada es... Y si usted le dio un chance, es culpable... Ahora sí. Si es la primera, me una razón. Oficial, la situación del cambio de color de esta persona. Nada, la matrícula dice morada y ellos la tienen de negro. ¿Se hará con cada matrícula que tenga un color diferente al que dice? Harán esto. ¿Cuánto dices? Siempre y cuando que llegue aquí, yo cumplo con la ley.